A Música 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 Secando atrás, chino Cierra, cierra, cierra Es España, Oscar, jala Lo que está con ese bol ahí ¡Mete! 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 ¡No da dosa! ¡Mete! ¡Mete! ¡Cala, jala, jala Luis! ¡Cierra! ¡Más popa! ¡Más popa, pelado! Dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas. Pedro, no me saques el estrobo ya. ¡Llega! ¡Llega! Bueno, saca Pedro, saca, saca, saca. ¡Macio! ¡Bueno! ¡Rete, reten! ¡Agárrenle! ¡Más popa, más popa! ¡Serrana! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba el cabo! Ahí... Bastante popa, pelado. ¡No andas filmando por... ¡Méterlo! 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 ¡Arrís! ¡Allí no va! ¡Allí no va! ¡¡M Brown! ¡Mura carajo! Ale... Grita Llega Paso Estamos secando la bolsa Estamos secando la bolsa No sueltes por soltar Paso más Quedao Serrana Chino, mirando a España Que no quede Tiempo a España, Chino Que no corte Mete, mete, mete Mete, viejo Baja, baja, bueno Agarra, agarra Agarra, agarra Está bien Paso Despacio Serrana Muy largo Muy largo, Oscar Muy largo Métale dos vueltas Y enganchale Enganchale al gancho Mírate, te estoy filmando Está quedando mala Está que mira Quién te ve Medio Mete, mete, mete Métale Lleva, Moisés ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Bota cable, bota cable, bota cable! ¡Se acuden, se acuden! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, ya! ¡Lleva, ya! ¡Lleva, ya! abierta, cambia. Arriba, 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 arriba. Arriba, empuja el palo ya. Empuja, empuja.